Fondo Empleo pone a disposición de los jóvenes el programa Mi Beca, con la finalidad de promover la formación de nuevos profesionales técnicos de nivel superior que responda a la gran demanda laboral de los sectores productivos más dinámicos de la economía del país. Mi Beca Empleo es el primer programa de becas de educación superior técnica que se financia en el Perú. Fondo Empleo está financiando más de 700 becas a nivel nacional. Te ofrecemos el pago de los estudios hasta por 20.000 soles, a lo cual añadimos los costos de materiales formativos y libros, un seguro contra accidentes y un curso integral de inglés hasta por un año. Son 24 carreras que se están ofreciendo en Cenati, Texud y Sensico. Todas de alta demanda en el sector productivo nacional. Una iniciativa a nivel nacional que cubre el costo de matrícula y derechos académicos de la carrera elegida por el postulante, por un valor máximo de 20.000 soles. Mi beca asigna hasta 375 soles para gastos de libros y materiales durante el semestre académico. También cubre el estudio del idioma inglés por un monto de hasta 2.500 soles y el costo de un seguro contra accidentes por un monto de 125 soles por semestre. Este programa, mi beca, significa una ayuda para todos los jóvenes que tienen escasos recursos económicos, que es un medio que van a poder salir a alcanzar todos sus sueños, todos sus metas que se han trazado. Es una oportunidad que pocos la tienen. Es un momento interesante ya que muchos no contamos con los recursos para solventar una carrera. La oportunidad que me están dando a mí me parece excelente porque me va a abrir muchas puertas. Que es lo que más necesitamos para desarrollar nuestro potencial y a la vez nuestro talento. Porque me apoya integralmente. No solamente me apoya solamente en los estudios, sino también me apoya con el inglés y eso es muy importante. Podría mejorar en la parte de ejemplo de que mis hermanos puedan seguir estudiando sin verse afectados con que yo pueda estudiar en un instituto que es particular. Va a mejorar mi calidad de vida, no solamente mía, sino la de mi familia. Hay muchas personas acá en nuestro país que por falta de economía a veces no seguimos avanzando, nos estancamos así. Ahora que tengo la oportunidad de trabajar en esta empresa, se dio esta oportunidad y mediante esto mi hermana está accediendo a este programa, a mi beca. La vida de mi hermana va a cambiar bastante. Va a tener la oportunidad de seguir estudiando, creciendo como persona. Y gracias a eso yo voy a poder sobresalir, a cumplir mis proyectos, todas las metas que me he trazado. Yo al terminar esto, esta carrera técnica que he escogido, voy a apoyar económicamente en mi casa, sobre todo seguir progresando. Normalmente uno acaba y busca trabajo, oportunidad laboral, en cambio ahora tú te vas a especializar en lo que más te gusta y es más, trabajar en ese campo y ya vas a tener algo seguro. Que se animen, que se animen para que pongan en práctica todo lo que tienen. Hay chamba asegurada. Para postular al programa es necesario cumplir con los requisitos exigidos por el programa Mi Beca. Ser peruano de nacimiento, hijo o hermano de un trabajador de la zona de influencia de los sectores aportantes a fondo empleo, con preferencia de los sectores de minería, telecomunicaciones, electricidad, cemento, hidrocarburo, transportes y comunicaciones. Haber concluido la educación secundaria, tener entre 15 y 24 años al momento del envío virtual de la ficha de inscripción. Haber obtenido un promedio general de calificaciones mayor a 13 en los 5 años de educación secundaria. Haber ingresado a una institución de educación superior tecnológica y a una carrera elegible al programa Mi Beca de Fondo Empleo. Llenar la ficha de inscripción en línea que se encuentra en la página web www.miveca.com.pe Ingresar a una institución educativa y carrera elegible por el programa Mi Beca. Para mayor información ingresa a www.miveca.com.pe Miveca